Dios espera en el altar Vamos todos hasta Él Le demos nuestra sonrisa La inquietud, nuestra hambre y nuestra sed Dios sobre todo es amor Quiere nuestra salvación Que juntos nos saldemos Para ir de la mano hasta Dios Al entrar en la casa de Dios Libre de rencores sedentar Llevar el alma tranquila Y pensar que al salir más he de amar Ese es Cristo, ese es Dios Ese es Cristo, nuestro Dios Ese es Cristo, ese es Dios Ese es Cristo, nuestro Dios Vengo a tu altar porque tengo sed de ti Porque tu mirar a mi alma da la fe Ven, mírame Señor, no dejes de mirar Y mi alma contigo irá, se salvará Dios espera en el altar Vamos todos hasta Él Llevemos nuestras sonrisas La inquietud, nuestra hambre y nuestra sed Dios sobre todo es amor Quiere nuestra salvación Que juntos nos salvemos Para ir de la mano hasta Dios Al entrar en la casa de Dios Libre de rencores sedentar Llevar el alma tranquila Y pensar que al salir más he de amar Ese es Cristo, ese es Dios Ese es Cristo, nuestro Dios Ese es Cristo, ese es Dios Ese es Cristo, nuestro Dios Ese es Cristo, nuestro Dios Bendito seas Padre, Dios del universo Por este pan y este vino que te presentamos Ellos son fruto del trabajo de los hombres Los hemos recibido de tu generosidad Ellos serán para nosotros Cuerpo y sangre de tu Hijo Pan de vida y bebida de salvación Bendito seas Padre, Dios del universo Bendito seas Padre, Dios del universo Bendito seas Padre, Dios del universo Por este pan y este vino que te presentamos Ellos son fruto del trabajo de los hombres Los hemos recibido de tu generosidad Los hemos recibido de tu generosidad Ellos serán para nosotros Cuerpo y sangre de tu Hijo Pan de vida y bebida de salvación Bendito seas Padre, Dios del universo Bendito seas Padre, Dios del universo Bendito seas Padre, Dios del universo Por este pan y este vino que te presentamos Bendito seas Padre, Dios del universo 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 Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí sin mi Padre no lo atrae. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. En el día final, el pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. Y el que siempre coma de mi carne, vivirá en mí como yo vivo en el Padre. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. En el día final, yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed. El que siempre beba de mi sangre, vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. En el día final. Te damos gracias, Señor, en todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. A tu nombre daremos gracias, por tu amor y tu lealtad. Te llamé y me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Te alaban los reyes de la tierra, porque oyeron la voz de tu palabra. Y en los caminos del Señor van cantando, porque grande es la gloria del Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Gracias, Señor, cantamos para ti. Si camino en medio de la angustia, me das vida a pesar del enemigo. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Tú miras al pobre y al humilde, grandioso es el Señor. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Tiendes tu mano y me salvas. Cumplirás tu favor hacia mí. Señor, Señor, cantamos para ti. Señor, tu amor es eterno. No abandones la obra de tus manos. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Gracias, Señor, cantamos para ti.